La importancia que ha tenido el sistema de pacientes A nivel global ¿Qué es lo que ha permitido? Por un lado un desarrollo económico Segundo un desarrollo tecnológico Y tercero un aumento de la competitividad ¿Por qué? Porque todas las empresas Para posicionarse en el mercado Permanentemente están desarrollando nuevos productos La pregunta es la siguiente Eso que analizamos en el sector privado ¿Qué impacto ha tenido en el sector público? Entonces para la Organización Mundial La propiedad intelectual Ha visto que en muchos países En vías de desarrollo como el caso de la Argentina El sector público no ha tenido una gran participación En definir las políticas en materia de innovación Y que considera que en esos países Los ejecutores de todos esos proyectos de desarrollo Y de investigación para la innovación Deben ser realizados a través de las universidades Entonces este sistema de patentes Que para algunos lo ven como un beneficio Para lograr otros estos objetivos Otros consideran que en realidad lo que está produciendo Es un freno en el acceso al nuevo conocimiento Y eso será fundamentalmente En las industrias de base tecnológica Y en el área de la biotecnología ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de los productos Cada vez tiene una menor duración en años Y la innovación año tras año Se va modificando Entonces los retractores de las patentes Dicen que este conflicto Digamos, se está generando fundamentalmente Porque la gente no divulga todo lo que conoce Entonces, por un lado Ellos están viendo que se está produciendo un freno A la divulgación del nuevo conocimiento Ese nuevo conocimiento Nos va a permitir a nosotros Desarrollar nuevos proyectos de inversión ¿Cuáles son las funciones principales De un sistema de patentes? Primero que todo Este sistema nos da información técnica Información comercial E información jurídica Si ustedes han tenido la oportunidad De leer una patente Donde desarrolla Las características de la inversión Al mismo punto Que habla de los antecedentes En el cual El investigador O la persona Que desea tramitar esa patente Hace un detalle De cuál es la característica del producto Cuál es el mercado En el cual se desarrolla Dicho producto Qué características tiene El mercado Si es un mercado De competencia perfecta O no Con relación Habíamos hablado En el sentido De que A veces las patentes Si no tienen protección En Argentina Nosotros podemos llevar adelante Ese producto La información jurídica Que nos da la patente Nos dice En qué país está protegido Ustedes cuando ven una patente De acuerdo al sector A mí me ha tocado Usted trabaja con el sector petrolero En la Argentina En la Argentina son muy pocas Las protecciones Que hacen La mayoría de los proveedores De productos químicos Para la industria productiva De petróleo Por lo tanto Daría lugar A poder Reproducir Utilizando esa información Lo que no nos permitiría A nosotros Poder exportar El producto Que hemos desarrollado En la Argentina A terceros países Donde existe De antemano Dicha protección Bueno Este es un nuevo concepto Que se trata de introducir En el área De la investigación Que es El enfoque productivo financiero ¿Qué significa eso? Que para llevar adelante Una investigación Que apunta A una innovación Necesitamos Recursos económicos O necesitamos Financiamiento ¿Esos financiamientos Para qué son? Y bueno Para la compra De los insumos Tenemos el proceso Productivo De la investigación Donde hacemos La combinación De esos insumos Y obtenemos Un producto En el sector privado Está claro Ese concepto ¿Por qué? Porque la diferencia Entre el producto Y el insumos Me está dando La fijación Ingreso Egreso Y por lo tanto Me define La rentabilidad Del proyecto De investigación En el sector privado ¿Por qué es importante La rentabilidad? Porque eso Me da Caractividad O me asegura La justificación Para poder Invertir En el desarrollo De nuevos conocimientos Si no existiera La protección Que me da la patente Sería Prácticamente Imposible Estimular A las empresas Y a los particulares A poder Desarrollar Ese nuevo conocimiento El debate Que se hace Es si La universidad Tiene que aplicar El mismo concepto O el mismo criterio Desde el punto de vista De la evaluación Desde el punto de vista Económico De los resultados De la Investigación Entonces Como tanto Hay gente a favor Y gente en contra Y lo que se está Generalizando A nivel mundial Y que eso Lo manifiesta A través de los organismos Internacionales Que prestan Financiamiento Para la investigación Es que el investigador Vea O tenga en cuenta Este criterio Este enfoque Productivo Financiero Que significa Identificar el insumo Pero también Identificar El producto Resultante De la Investigación Vamos a ver Cómo en algunos casos Se puede realizar Y en otros casos Tiene mucho Mayor dificultad Bueno Entonces Vamos directamente Al concepto De patente Entonces ¿Qué es una patente? Una patente Que es un título Que otorga El Estado Que confiere Al titular Un derecho De exclusividad Para Obtener O utilizarlo Para obtener Beneficios Ya sea Por el producto O por el servicio Que ha patentado ¿Qué duración Tiene Esta protección? En la mayoría De los países Es de 20 años En la Argentina También Durablemente En esta protección Al estado Del cual Dicha Patente Pasa Al dominio Público ¿Cuáles son Los requisitos Que exige La ley argentina Para la patentabilidad? Uno Y el concepto De que El Desarrollo Que nosotros Presentamos Para ser patentado Tenga Con actividad Inventiva Y lo segundo Que pueda ser Utilizado O aplicado A nivel Industrial La pregunta La pregunta es ¿Cómo se Desarrollan La mayoría De las Innovaciones En el campo De la Argentina Y Que lo podríamos Asimilar A todo el mundo Si son Empresas O son Particulares Porque ¿Cuál es la diferencia? La empresa Tiene claro El uso Que le va a dar A esa innovación Sin embargo Al caso De los Particulares O los Investigadores A veces No tienen una idea Muy acabada De cuál Es el objeto O el fin Para el cual Vamos a utilizar Esta novedad Entonces Surge el concepto De novedad Que se lo considera Cuando no está Comprendida En el estado De la técnica ¿Qué significa? Que En el estado De la técnica O sea Nosotros usamos Información Sobre El producto Que estamos Desarrollando Y cuál es el grado De conocimiento Que se tiene Del mismo Si Lo que nosotros Planteamos Como nuestra Indicación Como lo nuevo No está En el estado De la técnica El producto Es Partible Del poder Ser estudiado Para La posibilidad O no De otorgarle Una Patenta Entonces Siempre nosotros Tenemos que tener En cuenta El concepto De actividad Inventiva Una inversión Tiene actividad Inventiva Si no Resulta De la técnica De la técnica Ni Y surge De manera Evidente Que esto También es Una discusión ¿Por qué? Porque se han planteado Cosas Que si Resultan Evidentes Pero que nunca Nadie Antes Lo había Reimitado Como conocimiento Nuevo En alguna Característica De algunos Productos O cuando se quiere Facultar Algunos Servicios La pregunta Es ¿Dónde Buscamos Nosotros Los Excelentes? ¿Dónde Está La información Que esto Permita Averiguar Para el Estado De la técnica Del proyecto En el cual Nosotros Estamos Trabajando Entonces Recupimos A las fuentes Entonces Hay fuentes Especializadas Por áreas De desarrollo Industrial Entonces Tenemos fuentes Que se especializan En el área Mecánica En el área Tímica En el área Biotecnológica En el área Por ejemplo Metrológica Otra fuente Reinformación Son las Publicaciones O los Coyetes Pero Fundamentalmente Lo que se había planteado Anteriormente La información Está En las Bases De datos De patentes Entonces La organización Mundial De la patente Tiene una Importante Base Donde Podemos Acceder A la Mayor Cantidad De registros Posibles Independientemente Cada país Tiene su Base De datos A partir De Podemos Tener En una Primera Instancia Un Conocimiento Superficial ¿Por qué Le digo Conocimiento Superficial? Porque No todas Las bases De datos Dan Una Información Detailada Sobre El Producto O Servicio Que Está Patentado Entonces En muchos Casos Para Lograr Un Mayor Detalle Necesitamos Recurrir A Bases De Datos Pagas Que Las Mimas Tienen Un Costo No Significativo Pero Es Importante Porque El Costo Es Por Hora Y Si El Investigador No Tiene Experiencia En El Trabajo O La Utilización De Base De Datos Le Va A Llevar Varias Horas Aprender La Metodología De Última Entonces En Una Primera Etapa Se Recomienda A Los Investigadores Acceder A Las Bases gratuitas Que Dan Una Información Bastante Superficial Y En El Caso Dan Detalles De Esas Investigaciones Sobre Todo En Estados Unidos Cuando Uno Lea Patente La Redacción Las Reivindicaciones Las Mimas Tienen Un Detalle Mucho Mayor Regado Desafrocho Que Por Ejemplo Cuando Vamos Nosotros A Limpi A Buscar La Base De Datos De Nuestra Patente Y De La Feminitación Nos Dan Una Idea Muy Superficial De La Pinta Pasamos A Decir ¿Qué Es Que Es Patentable Lo Que Es Patentable Puede Ser Un Producto O Un Servicio Muchas Veces Cuando Uno Presenta La Renacción De La Patente Reivindica El Producto Pero Luego Será Que Lo Que Más Innovadores Pasa Por El Proceso Y En Otras Pausas Por Otros Hechos Prácticos No Alcanza A Una Patente Para Producto Sino Llega A Plantearnos Un Nuevo Modelo De Utilidad Bueno El INPI Es El Instituto Donde se Realiza Todo Este Trámite De División De Las Marcas Cuando Nosotros Presentamos La Documentación Correspondiente Ellos Hacen Un Análisis Previo Para Ver Cuál Es El Estado De La Técnica Y Cuál Es La Actura Inventiva Que Tiene El Nuevo Producto O El Nuevo Proceso Que Nosotros Ahora ¿Qué es Lo que No se Puede Presentar Para Su Atentamiento Y Por Ejemplo No Incluye Dentro De Este Marco Legal El Tema De Los Descubrimientos La Teoría Científica Los Métodos Matemáticos Las Obras Literarias Las Obras Científicas Los Planes Y Métodos Los Programas De Computación La Forma De Presentar Informes Las Especies De Telen Los Métodos De Diagnósticos Cirúrgicos Lo Que Va En Contra Del Laboral Y La Buena Costumbre El Material Biológico Existente La Naturaleza Y Su Réplica Y La Y Posición De Patentes Ya Conocidas Y Otro Tema Importante Que Surge En La Legislación Argentina Nuestra No Contempla El Patentamiento De Ser Vivo A Pesar De Que Muchas Legislaciones De Países Desapoyados Contempla Esta Posibilidad O Esta Alternativa De Patentar Ser Vivo La Unión Europea Por Ejemplo Tiene En Su Legislación La Posibilidad De Patentar Ser Vivo Siempre Cumpla Con La En Materia De La Ley De Marca O Sea Que Sea Algo Innovador O Que Tenga Una Novedad Y Que Tenga Altura Intentiva El Tema Que Nos Interesaría A Nosotros Evaluar Es como La Situación Argentina Desde Punto De Vista En Con Relación A La Cuantificación De Solicitudes Patentes Que Se Presentan Por Ahora Para Que Tengamos Una Idea Desde El Año 2006 Hasta El 2010 Por Ejemplo En El Año 2006 Se Presentaron 5600 Solicitudes Patentes Y En El Año 2010 4717 De Solicitudes No Significa Que Se Le Haya Otorgado La Patente La Pregunta ¿Estamos Bien o Estamos Mal? Bueno Eso Con Relación A Quién Nos Podemos Comparar Si es Con Relación A Estados Unidos Para El mismo Año Para El 2010 Cuando La Argentina Había Patentado 4717 Había Presentado Solicitudes En Estados Unidos Se Presentaron 490 Y El Caso De Brasil Donde Se Presentaron 22 600 Y Cuando Hacemos El Estudio Sobre La Cantidad De Patentes Presentadas Por Universidades La Magnitud Es Insignificante El Único Que Estimula Que Tiene Mayor Antecedentes Es El Comisario Son Muy Pocas Universidades Que Participan El Desarrollo De Este Nuevo Conocimiento O De Estas Nuevas Novedades Y Que Hacemos Patentado La Pregunta Si La Universidad Es Innovadora Nosotros Creemos Que Sí Es Innovadora Y Por Que No Se Ha Patentado Una De Las Causas Del Diagnóstico Es La Falta De Conocimiento Por El Investigador Luego Le Sigue La Ciencia Exacta Que Está En El 39 Por Ciencias Y La Sector Agrícola El 3 3 Por Ciencias Es 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 Nos Daba Un Poco La Idea Del País Cuál Es La Estructura Industrial Que Tiene El País Y La Es Es Fundamentalmente De Innovación Y Qué Es Lo Que Está Innovando Pues Es Importante El Role De La Universidad ¿Para Qué? Para Definir Y Orientar La Investigación Hacia Qué Objetivo Y Entonces Vemos Que Algunas Dimensiones Sobre Todo Están Desglosados Por Los Presidentes Del País Y Los No Presidentes Los Presidentes Del País Son Poca La Proporción De Patinas Entonces Básicamente El Grado De Innovación Y El Grado De Valor Económico Asociado Es Muy Pequeno A Diferencia De Las Que Hacen Las Empresas Privadas Bueno Para Cerrar Un Poco Queríamos Dar No De Una Universidad Argentina Sino De La Universidad De Teja Es Un Proyecto De Investigación Que Apunta Al Aumento Del Poder Salorífico Del Estado Que Llega En La Universidad Entonces Ustedes Dirán Este Proyecto En Su Formulación Define Cuáles Son Las Patientes Susceptibles De Lograr Y El Proceso O sea Tanto Las Patientes Como El Proceso Nuevo Básicamente Para Que Tenga Una Idea Ellos Plantean La Utilización De La Energía Solar Para Que Para Dissociar El Agua Hidrógen Y Hidrógen Con Eso Aumentan El Poder Calorífico Del Gas En Un 25% Por Otro Lago El Sistema Le Permite Hacer Funcionar Una Bomba Que Puede Llegar A Producir Energía El Entonces Tiene Un De Efecto Combinado El Monto De Asignado A La Dicha Investigación En El Orden De Los Cuatro Millones Y Medio De Dólares En Ese Proyecto De Investigación Técnica Donde Intervienen Ingenieros Químicos E Ingenieros Mecánicos Una Solución Técnica Pasada Por La Química Y La Mecánica Plantea También Otro Estudio Que Se Le Exige A Los Proyectos De Investigación ¿Cuáles Son? La Viabilidad Económica Y La Viabilidad Comercial Del Mismo Entonces Ese es Un Nuevo Concepto Que Tenemos Que Tener En La Investigación Que Para Investigar Lo Tenemos Que Hacer En Forma Multidisciplinar O O Sea Que Tenemos Que Trabajar Con Profesionales De Otra Especialidad ¿Por Qué? Porque Nos Piden Fundamentalmente Aspectos Que Estaban A Los Técnicos Normalmente ¿Por Qué? Porque La Universidad En Ese Caso Ya Plantea Cuál Es La Posibilidad Comercial De Introducir Ese Nuevo Producto En El Mercado Entonces Ellos Saben A priori Que En El Mercado Norte Americano No Tendría Mucho Interés Por Una Cocha Sencilla Porque Está De Barato Están A Alredor De Cuatro Dólares El Millón De De Un Entonces Sería Para Un País Donde El Asia Caló Entonces Ven Japón Como Alternativa Y Todo Eso Se Plantea En El Proyecto De Investigación Y El Proyecto De Innovación Bueno Ahora Lo Importante Que Vamos A Contar La Experiencia Pasar La Primera Estapa ¿Cuál Es la Primera Estapa? El Estado La Pérdica O sea Que No Hemos Encontrado En Ninguna De Las Bases De Datos Donde Hemos Recurrido Ni Al Instituto Nacional De La Propiedad Intelectual De Lo Que Este Proyecto Reimitica Como Novedad Haya Sido Reimitados O Se Hayan Presentado Estudios De Características Similares A Nivel Mundo Por Eso Invito Acá A Que Haga Su Exposición Y Su Experiencia Es Lo Más Importante Porque Lo Que Le Pasa A Los Investigadores Entonces La Sala Es Dereza 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 Gracias.